Liberados de las garras del gusano gigante, Amadeus, Pontius y Zoya intentaron planear qué iban a hacer. ¡Vamos! ¡Hay que encontrar a Margaret rápido! ¿Quién sabe qué le estarán haciendo? Amadeus sufría mucho al pensar en el destino de su esposa en manos de los goblins. Como el trine seguía sin aparecer, tendrían que encontrar a Margaret por sí solos. Y bueno, pues vamos a eso. Me imagino que faltan pocos episodios para poder terminarlo. Así que bueno, ni modo de dejarlo a medias. Así que vamos a darle a ver qué tal sigue la historia. En el último episodio, si recuerdan, combatimos el interior del gusano gigante. ¡Oh, joder! Con ese tipo. A ver... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Solamente así. Mirad ese cartel. Si pudiéramos volar, llegaríamos a las Islas Nudosas. Pero debemos encontrar a Margaret. ¿O la matarán? Aún así iríamos más rápido. Esto me resulta muy sospechoso. Volar sin alas y sin magia no es natural. ¡Ja, ja, ja! Casi, casi pensé que no me iba a acordar de cómo jugarlo. Sin embargo, es tan intuitivo este juego. ¡Uy! Un dragón por allá. Y otro por aquí. Estamos entrando a las garras de los... ¡Uy! De los dragones. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Me como morí. Creo que necesito a este. Ah, olvidaba que podemos nadar también. Y bucear. Pero no hay nada. De alguna manera tenemos que parar. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logré! Por fin. Así era. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Me viento bombas esas. ¿Y ahora? ¡Uy! ¡Joder! ¿Qué es eso? ¡No me cachis! La puerta está atascada. ¿Qué es ese ruido, sordo? Creía que era tu estómago. Dios. Un gigante de piedra. ¡Ajoy! ¡A correr! Al parecer las flechas de hielo si le hacen algo. Pero le tengo que dar justo en el centro. ¡Ajoy! No, pero ya me la mataron. ¡Ah! No, pero ya me la mataron. No, no, pero ya me la mataron. Vale, una bomba. Ah, estoy muerto. Vale, vamos a intentarlo de nuevo. Cuidado Ay, no tengo que brincar Toma la bomba Tomatela Bien Tráigate la bomba Cuidado Toma Bien Se murió Lo logramos You are there ¿Ahora? Ah, se desatascó la puerta Y tenemos un nuevo nivel Vale Primero es uno Y luego el otro Primero el de Primero es este Ay, qué bueno soy Hacia arriba Debería intentar ir por eso Ah, este no me sirve Esto va para arriba Ajá Y se vuelven los calzones al mago Bien Bien No Ah, maldición Entonces Creo que tengo que saltar en los Ah, muertos los tres Vale Vamos Continuamos Ah, qué es con soya Ah, qué es con soya Ah, qué tontos Maldita sea Ah, me tenía que llegar Me tenía que llegar la maldita Ah Ah A ver Vamos de nuevo Ah 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 Vale Bien Ahora Ahora Más aire Si me caigo Estoy muerto No No sabía que se iba a detener El estúpido ventilador Bueno Vamos con el último No Ahora sí lo hice antes Bien ¿Y cómo voy a pasar? Ah Vamos de nuevo No Ay Se murió su ollita A ver Vamos de nuevo Olvidaba que Cuando regresas aquí A tu punto de control Revives a tus personajes ¿Qué piensas? Bien Ahora No sé Se me ocurre que podría usar No sé Se me ocurre que podría usar No No sirve esto No sirve esto No sirve 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 Ass abide No th Rocket ¡Así! ¡Justo así! Ah, iba a regresar a revivirlos, pero ya mejor me quedo aquí Vale, cuando empiece Bien ¿Y ahora qué pasa? ¡Cuidado! Una piedra Vale, entonces hay que seguirla ¿Ya no? ¡Guau! Un palacio congelado No, 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 no Bien, bien, eso, eso Me tengo que subir en la bola Ah, pero no me empujes, maldita No, no puedo No, 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 no No, 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 no ¡Ja, ja, ja! ¡Y gracias! Bien hecho ¡Morid, vas a ellos! ¡Morid! ¡Morid! ¡Ah, no tengo una idea! ¡Dánsame otro, tonto! ¡Ah! ¡No lo agarré! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, imbécil! Bien. ¿Se habrán ido? 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 Bien, Alex. ¿Se habrán ido? 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 No, este no se rompe. ¿Se habrán ido? ¿Se habrán ido? ¿Se habrán ido? ¿Se habrán ido? Tengo que dar más vueltas a esta cosa. Bien hecho. Ah, destruyamos esta cosa. ¿Una choza en este lugar? ¿Qué es esto? Máquina servirá. Tiene alas de metal. No parece funcionar. Todavía no. Vamos a ver si podemos hacer algo al respecto. Bien, está echando. ¿Y ahora? Ajá, bien. Dice que me robarán las patas. Dice que me robarán las patas. Y ahora... Ah, ya había un botón. Ok. ¿Y qué hace este botón? Ya, ya había un botón. ¿Y qué hace este botón? No. ¡ Ya sé, me voy a pasar para acá Vale, se lo echó a andar Aunque, ¿para qué me va a servir? Lo ponemos acá Vale, en teoría está funcionando así Creo que tengo la idea ¿Otra vez? ¡Ah! Creo que tengo que hacer esto Y luego esto ¡Ah! 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 De esta forma el cuadrán No. 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 Bien, pues vamos a dejar hasta aquí el video de hoy. Soy su amigo Kalex Villalobos. Recuerden, like, suscríbanse, dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.